Medida se plantea también la prórroga del control de pasajeros en los aeropuertos internacionales. Llevan más de un año dándonos la matraca con el bulo de barajas. Y ahora quieren votar en contra de que se prorrogue el control sanitario para que los pasajeros que vengan de Sudáfrica, de Brasil o de la India tengan un control sanitario. ¿De verdad van a ser ustedes tan irresponsables después de un año de darnos la matraca con el bulo, con la mentira, con la falsedad de barajas?